Muchas gracias a todos y todas por venir a este espacio, que es un espacio, siempre digo, de debate, de construcción política, un espacio político, no partidista, es verdad que estamos en un ámbito que impulsa Podemos, pero a nosotros lo que nos gusta es que haya debates, haya espacios en los que poder compartir, en básicamente luchas, necesidades, defensas, modelos alternativos para construir una sociedad política, económica y social absolutamente diferente a la que tenemos, que habla en términos hoy en día de vulnerabilidad. Y esta tarde proponíamos desde el área de la que soy responsable, desde el área de sociedad civil, proponíamos un debate de máxima actualidad, es un debate sobre pobreza energética, es un debate, digo, de máxima actualidad, pues por los acuerdos que se están alcanzando a nivel del Estado, que parece que solucionan todo y que en la práctica no solucionan nada, imagino que luego de ello tendremos posibilidad de hablar más, pero también lo es de máxima actualidad, porque en la Comunidad Valenciana, en los Scores Valencianes, ayer se aprobó la Ley de Pobreza Energética, con lo cual este es un debate importante, es un debate que habla de muchas cuestiones, que voy a tratar de hacer así como un recorrido rápido, para que tengamos en el imaginario y podamos esta tarde sacarle el máximo partido, sabéis que cuando hablamos de pobreza energética, hablamos de una cara de la pobreza, la pobreza tiene muchas caras, seguramente ahora Nuria nos contará muchas cosas más, podemos hablar de pobreza farmacológica, de pobreza infantil, en fin, no vamos a detenernos, la pobreza energética es una de las caras importantes de la pobreza, hablar de pobreza energética, no es sólo hablar de la luz, es también hablar del gas, es también hablar del agua, hablar de pobreza energética implica hablar de la imposibilidad que tienen muchas familias de poder pagar la energía y por lo tanto poder satisfacer cada día sus necesidades básicas, sus necesidades domésticas, hablar de pobreza energética implica hablar de cortes de suministros, de vulnerabilidad, hablar de pobreza energética implica también hablar de cuánto nos cuesta la energía en España y por qué, hablar de puertas giratorias, de los beneficios de las grandes empresas que manejan la energía, que tienen en su poder el monopolio de la energía y que por las que giran consejos de administración de empresas, por las que giran políticos de nuestro país, políticos de altura de nuestro país, presidentes de gobierno, ministros, conselleres, presidentes de comunidades autónomas, que están en empresas energéticas hoy en consejos de administración teniendo cero experiencia en el sector anterior, lo cual determina evidentemente que hay una connivencia entre el plano político y el plano empresarial que se lucra por las acciones desde el gobierno o las no acciones desde el gobierno, es decir, no sólo uno se ve favorecido cuando legislan a favor, sino también cuando no legislan a favor. Hablar de pobreza energética implica hablar de muertes, más de unas 7.000 personas se dice que mueren a causa de la pobreza energética cada año en España, en la comunidad valenciana que sepamos, 7 muertes este año. Hablar en definitiva, y ahí lo dejo porque es hablar de muchas cosas como veis, hablar de pobreza energética es hablar de derechos fundamentales, porque la energía es un derecho básico, es un derecho universal, está reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos y está reconocido en nuestra Constitución Española. Por lo tanto, como veis, un tema de actualidad, un tema que nos toca de lleno como consumidores, como usuarios, como personas encargadas de hacer valer la lucha de la gente vulnerable, es decir, de hacer un trabajo colectivo para poner a las personas en el centro de la política, para conseguir que la política esté del lado de la ciudadanía, trabajando por ella y con políticas activas al respecto. Y para hablar de todo esto, hoy, como siempre hacemos, tenemos diferentes perspectivas que se complementan, como veréis, y que son un engrase magnífico para que al final salgamos de aquí en este espacio compartido, que no es solo de la mesa, hay una mesa de por medio que nos es práctica para apoyar cosas, pero podríamos estar sentados ahí, de facto estamos sentados ahí con vosotros, se trata de que haya un feedback. Por eso, se os repartirán unas preguntas, unas cuartillas, para que podáis formular las preguntas que consideréis, para que llegue la mayor parte de preguntas a la mesa, y se puedan resolver por parte de los compañeros que están en la mesa, o de los que estáis también ahí con nosotros y nosotras. ¿Qué habíamos pensado que sería interesante que pudieran, qué perfiles habíamos valorado que podían ser interesantes que estuvieran en la mesa? Pues si hablábamos de pobreza, nos parecía importante que alguien que trabajara esos términos, en global y en particular, pudiera estar dándonos los números, los números, la historia de lo que esta problemática supone, y sobre todo, al final, las buenas prácticas para tratar de avanzar en una materia de tanto calado como esta. Y para eso hemos pensado que el nombre propio en la Comunidad Valenciana era la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y Exclusión Social, que se llama EAPN, y que hoy representa a Nuria Tendeiro, a la que le damos las gracias por estar aquí. Pensamos también que era importante traer a algún colectivo que nos estuviera avanzando por donde se ha de ir en términos de modelos energéticos, en términos de alternativas de producción y distribución de energía, y aquí también tenemos un movimiento con nombre propio que se llama SOM Energia, que además vino cuando estaba la tramitación de la Ley de Pobreza Energética en los Coros Valencianes, vino en el trámite de audiencia, de participación ciudadana para aportar elementos a la ley, y que parecieron muy interesantes los aspectos que contaron. Y con nosotros está Andrés Montesinos, a quien le agradecemos también que esté. Y la tercera parte, que no está, pero que está por venir, porque está en otra charla, y hacemos dos en una, en estos tiempos de corre-corre, es Antonio Montiel, que es síndic portavoz del grupo parlamentario Podemos-Podem, en les Coros Valencianes, es secretario general de Podemos en la Comunidad Valenciana, y es la persona que ha estado trabajando en esa ley de pobreza energética, es la persona, nosotros como colectivo, pero él particularmente hizo la defensa de esta ley en les Coros, él pasa en comisión, pero también ayer miércoles en el Pleno, y que salió aprobada con una serie de enmiendas, él nos contará exactamente cómo está la norma, a qué alcance tiene, cuáles han sido las discrepancias, en fin, toda la interna del procedimiento para crear una norma importante en este país, que va mucho más allá de lo que era el bono social, que se quedaba corto, que se quedaba sumamente corto, que es en el acuerdo este que está pivotando el Estado, es decir, aún en medidas que se quedan cortas. Yo lo voy a dejar ahí, porque creo que no habéis venido a oírme a mí, yo soy la moderadora, habéis venido a oír a quienes nos acompañan a la mesa, así que le voy a dejar la palabra a Nuria Tendeiro para que nos haga ese mapa de la pobreza, particularmente de la pobreza energética. Muchas gracias. Muchas gracias a Podemos porque, bueno, nos invitáis a un acto, pues, de bastante enjundia, ¿no? Nosotros, para nosotros, como EAPN, que son las siglas en inglés, European Anti-Poverty Network, que es Red Europea de Lucha contra la Pobreza, para nosotros cualquier espacio de incidencia, y especialmente este en el que tenemos representantes políticos, pues es un espacio de mucho interés, ¿no? Sobre todo porque para nosotros la lucha contra la pobreza debe ser la prioridad, y ahora veréis por qué, ¿no? El mapa de pobreza a nivel autonómico es bastante triste. También enhorabuena a Podemos por la aprobación de esta nueva ley, que además ha sido aprobada con el voto de los cuatro de los cinco partidos o grupos parlamentarios, la abstención del PP. Y, bueno, pues eso significa también que ha sido un trabajo arduo y, bueno, pues con un fruto positivo. Dicho esto también, nosotros como Red Europea de Lucha contra la Pobreza, creemos que esta ley, hablar de pobreza energética en concreto, es importante por conceptualizar un problema concreto, ¿no?, de la pobreza. Sin embargo, para la red se nos genera, igual le comenté también a Diego cuando estuvimos hablando por teléfono, se nos genera una contradicción importante porque para nosotros hablar de pobreza energética y esta ley en concreto va a solucionar un problema concreto de la pobreza, pero no va a solucionar la pobreza de las personas que padecen pues la falta de acceso a la energía. El problema real de las personas que no tienen acceso a la energía no es de pobreza energética únicamente, no estamos hablando de pobreza global. De hecho, las personas que padecen pobreza energética son las personas que están en riesgo de pobreza y exclusión. Sí que consideramos, además, muy importante el conceptualizar porque se trata de un aspecto de emergencia, y un aspecto de emergencia y urgencia humanitaria que tenemos todos los días a las puertas de casa. Entonces, por una parte es un aspecto muy positivo, pero por otro es muy positivo si tenemos en cuenta qué significa. Significa una respuesta parcial a un problema global que es el problema de la pobreza y exclusión en la comunidad valenciana, en el Estado español y en la Unión Europea. Bueno, nosotros siempre intentamos aprovechar estos espacios para definir qué es esto del riesgo de pobreza y exclusión, de qué hablamos cuando hablamos de pobreza, porque la verdad es que no hay una claridad en el debate público, a veces no se tiene claro qué es esto de la pobreza y la exclusión social. Nosotros todos los años emitimos un informe del Estado de la Pobreza, la IAPN a nivel estatal, emitió un informe que se llama Estado de la Pobreza en España, pero viene desglosado por comunidades autónomas. Entonces, tenemos un panorama, una fotografía más o menos exacta, al menos con los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística, hacemos una fotografía exacta de cuál es el nivel de riesgo de pobreza o exclusión en la comunidad. Nosotros utilizamos la tasa AROPE, que yo no sé si la conocéis, pero AROPE también son las siglas en inglés, porque es un indicado europeo, que es Alt Risk of Poverty and Exclusion, alto riesgo de pobreza o exclusión, y lo que hace es definir el riesgo de pobreza de una forma multidimensional. No solamente abarca el umbral de pobreza, sino que abarca otros aspectos que nos indican la exclusión. Entre ellos, os comento así, porque además he traído un montón de material, que las personas que requieran el material, yo lo envío por correo electrónico, porque son informes con muchas cifras, que a lo mejor por cualquier trabajo, por cualquier informe, os pueden venir bien. Pero bueno, el AROPE lo que mide es la población bajo el umbral de la pobreza, esto es, aquellas personas que tienen una renta inferior al 60% de la mediana de renta estatal, mide además la pobreza severa, que es el 30% de la mediana de la renta nacional, estamos hablando de que el 60% de la mediana de renta nacional es 662 euros, o sea, el umbral de pobreza significa que las personas, bueno, acoge a las personas que cobran menos de 632 euros al mes, y pobreza severa indica a aquellas personas que cobran menos de 332 euros al mes, pero al mismo tiempo, aparte de la población que está bajo el umbral de la pobreza, esta tasa también registra la población que se encuentra en privación material severa, esto es, las posibilidades de consumo que tienen las personas en diferentes conceptos. La Unión Europea establece nueve conceptos de consumo básico, y si hay personas que no pueden acceder a cuatro de estos nuevos conceptos, también se reconocen como personas en riesgo de pobreza y o exclusión. Luego, estos conceptos, por ejemplo, que aquí las personas que estamos probablemente podríamos estar en una situación de privación material severa, porque es muy fácil, estamos hablando de nueve conceptos que os paso a definir. El pago, o sea, dificultades en el pago de la hipoteca o en el alquiler, el mantenimiento de la vivienda a temperaturas adecuadas en invierno, la posibilidad de tener vacaciones al menos una semana al año, permitirse una comida de carne o pescado cada dos días, la capacidad para afrontar gastos imprevistos, el disponer de teléfono, de televisión en color, de lavadora y de coche. Entonces, seguramente muchos de nosotros difícilmente a veces podemos permitirnos afrontar, o sea, podemos afrontar gastos imprevistos en nuestra casa, ¿no? O si se nos estropea el coche, probablemente vamos a tener dificultades para si tenemos que, por ejemplo, en el tema que aquí nos reúne, que es la vivienda calefaccionada en invierno, según el informe del estado de pobreza de la EAPN, en la comunidad valenciana, por ejemplo, en este caso, hay un 16,3% de personas que se ven incapacitadas para poder calefaccionar la casa en invierno. Y luego también contabiliza esta tasa ROPE a la población que se encuentra en hogares con baja intensidad laboral, ¿vale? Por cifras, ¿vale? Bajamos ya las cifras del informe. Como estamos acostumbrados, la comunidad valenciana está siempre en los últimos años en la cola del índice de riesgo de pobreza y exclusión. Somos la séptima comunidad en España con las mayores tasas de riesgo de pobreza y exclusión. También somos la séptima en renta media y estamos por encima de la media estatal en 4,3 puntos. En estos momentos, hablamos de que el 33% de la población en la comunidad valenciana, esto es uno de cada tres personas, estamos en situación de riesgo de pobreza y exclusión. Esto, traducido a cifras, en el último año, en el 2015, hablamos de 1.638.647 personas que se encuentran en riesgo de pobreza y o exclusión. O sea, que es una cifra bastante alarmante. Sí que hay que decir que en el último año, porque nosotros, esta cifra, son de años anteriores, la del 1.638.000, viene de los datos del 2015, con respecto al año anterior, se ha reducido en casi dos puntos el riesgo de pobreza y exclusión. Sin embargo, la pobreza severa, es decir, las personas que peor lo están pasando, las que cobran menos de 333 euros al mes, esas personas, el número de esas personas está incrementándose, es decir, se enquista la pobreza en los sectores más vulnerables. Del año 2014 al 2015, estamos hablando de 98.000 personas más en la comunidad valenciana, en situación de pobreza severa, de un total de casi 400.000 personas que se encuentran en estos momentos en situación de pobreza severa. Es bastante alarmante. Por una parte, hay una reducción del riesgo de pobreza, sin embargo, incrementa la pobreza severa. Estamos yendo hacia sociedades muy polarizadas en ese sentido y un enquistamiento importante de los niveles más pobres en nuestra sociedad. Con respecto a la privación material severa, el informe destaca, entre otras cosas. Por ejemplo, que el 16% de las personas en la comunidad valenciana no pueden mantener esa vivienda totalmente calificacionada en invierno, que el 41% de la población no tiene capacidad para afrontar ningún tipo de gasto imprevisto y que el 46% no podemos permitirnos o no se pueden permitirnos una semana de vacaciones a gastos pagados. Y luego la intensidad, la baja intensidad del empleo por hogar. En ese sentido, el informe nos demuestra que el 18% de la población menor de 60 años reside en hogares con baja intensidad laboral. Esto es en torno a hogares en los que trabajan, en hogares unifamiliares, de una persona, el adulto trabaja menos de 10 horas a la semana. Por tanto, tenemos un 18% de hogares en la comunidad valenciana en el que la intensidad de trabajo es bastante reducida. Luego, también podemos hablar desde el 2010 la cuestión de la población migrante con plenitud de facultades para trabajar. El 22% de la población migrante desde el 2010 ha abandonado nuestra comunidad autónoma. Pasamos, hay alrededor de 193.000 personas extranjeras que han abandonado la comunidad valenciana desde el 2010. De ellas, prácticamente, 170.000 estaban en edad y en disposición de trabajar. No sé cuánto tiempo me queda, pero bueno, la cuestión de pobreza energética y pobreza general, como decía al principio, no podemos desvincular la pobreza energética de la pobreza en general. Por tanto, para nosotros, digamos, la prioridad es la lucha contra la pobreza y la exclusión. Incluso hay estudios que ya apuntan que las personas en riesgo de pobreza y exclusión han de pagar facturas mucho más elevadas que las personas que no lo están. ¿Por qué? Pues muy fácil, muy sencillo, supongo que Som Energia lo comentará. Las familias que tienen poder adquisitivo o al cierto poder adquisitivo pueden mejorar las condiciones de eficiencia en sus hogares. Las familias que no tienen poder adquisitivo evidentemente no van a poder gastar un presupuesto en mejorar la eficiencia energética. Sí que, ya os digo, todas las cifras del contexto de pobreza las tenemos en el informe y no me voy a extender en estas, pero sí comentaros que en cuanto a la definición de pobreza energética que barajamos nosotros hay dos factores importantes que definen la pobreza energética. Por una parte están las situaciones personales de cada una de las personas que vienen a definirse a través de este índice o de esta tasa AROPE. La tasa AROPE puede valorar la situación personal de las personas pero al mismo tiempo en el concepto de pobreza energética tenemos que valorar la situación de las residencias, qué tipo de residencia y en qué lugar se encuentra la residencia. Para conceptualizar bien este término de pobreza energética deberíamos tener en cuenta estas dos partes, la situación personal y la situación de la vivienda. No es lo mismo calefaccionar una casa en Valencia que tenerlo que hacer en Morelia por ejemplo. Por tanto sí que hay que tener en cuenta en la hora de definir el concepto de pobreza energética estas dos cuestiones. Pero también hablamos de consumidor vulnerable. No son aquellas personas que por situación personal por ejemplo dependencia máxima a la energía personas con enfermedades crónicas personas dependientes que generan en una situación de pobreza de riesgo de pobreza de exclusión pero sí como consumidores vulnerables necesitan dependen al 100% en su vida de estar de tener acceso a la energía para poder sobrevivir. En el caso de los enfermos crónicos aquellas personas que están con máquinas que generan oxígeno y que necesitan conectarse las 24 horas del día o al menos 12 horas al día esas personas son consumidores vulnerables que también a lo mejor deberían tenerse en cuenta a la hora de establecer medidas de mejora y de acceso a la energía. Algunas orientaciones y recomendaciones que realizamos desde el ámbito del tercer sector evidentemente el acceso a la energía tiene a un precio justo ha de ser prioritario el defender el precio justo en el acceso energético y la solución además se la soluciona al problema de la energía se tiene que también trabajar con el ámbito de las empresas del sector es decir no podemos generar respuestas respecto a la pobreza energética sin contar con las empresas de arquitectura con las empresas de rehabilitación de edificios incluso con las comercializadoras y las distribuidoras de energía y evidentemente con las empresas de eficiencia energética y de energías renovables ellas también son parte de la solución del problema y de la pobreza energética por tanto hay que contar con ellas desde un enfoque normalmente se utilizan en España la mayor parte de medidas han sido siempre de urgencia correctivas hablamos del bono social sin embargo para para el ámbito de las entidades sociales el enfoque preventivo es mucho más interesante ver qué medidas estructurales van a poder tener un impacto a medio y largo plazo en el acceso a la energía ahí podríamos mencionar algunas medidas preventivas como mejoras en la eficiencia energética y el aislamiento de las viviendas la promoción de un uso racional de la energía la optimización de los servicios contratados y la mejora de la transparencia y el acceso a la información estas son algunas de las con respecto a buenas prácticas pues también recogemos en el informe pues una serie de buenas prácticas que se están generando en muchos países de la Unión Europea y también a nivel estatal hay algunas que España pues ya ha empezado a trabajar pero bueno en términos por ejemplo de mejora de eficiencia energética en el hogar una de las buenas prácticas es realizar diagnósticos de vivienda con deficiencias energéticas pues a nivel municipal o a nivel pues provincial subvenciones para la rehabilitación energética de edificios residenciales esto España también está trabajando en ese sentido subvenciones para la rehabilitación energética de viviendas de propietarios en situación de vulnerabilidad deducciones fiscales para inversiones en ahorro energético por ejemplo en Francia hay deducciones fiscales para quienes para quienes invierten en la mejora de calidad energética apoyo económico por parte de las compañías subministradoras hay experiencias en Gran Bretaña por ejemplo que obligan a hay programas que obligan a las empresas a apoyar a los consumidores vulnerables con implementando pues medidas de ahorro y bueno pues aislamiento obliga por ejemplo hay casos de empresas energéticas que están apoyando y subvencionando el aislamiento de fachadas en edificios en tejados también creo que son medidas que se podrían aplicar sin ninguna duda también aquí en España programas de mejora energética del parque de vivienda social en términos de ingresos o formas de financiación para luchar contra la pobreza energética pues ayudas de urgencia social con prestaciones económicas públicas fondos de solidaridad por ejemplo hay el caso de la compañía eléctrica Southern California Edison es una empresa que ofrece a sus clientes la posibilidad de dar una parte de su salario para pagar facturas de personas de consumidores que están en situación de vulnerabilidad la responsabilidad social corporativa vale también hay alianzas entre empresa y entidades del tercer sector por ejemplo en Austria hay una empresa que ayuda directamente al pago de facturas y del gas y de la electricidad el apoyo económico en invierno especialmente por ejemplo en Gran Bretaña en Gran Bretaña aporta 150 euros al mes para personas que tienen situaciones de vulnerabilidad y necesidades energéticas que no se pueden cubrir tarifas sociales planes de pago por ejemplo no cargar intereses o costes extras en la reconexión para las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad que han tenido que cortar el suministro pero que vuelven a engancharse bueno pues en términos de protección del consumidor pues por ejemplo garantizar el consumidor vulnerable este del que hablábamos de que no depende tanto del ingreso económico sino de su situación personal estos enfermos crónicos o estas personas o estas familias que tienen bebés a su cargo pues garantizar evidentemente el suministro en periodos de invierno son cuestiones básicas garantizar el suministro de determinados colectivos como los que comentábamos y protección ante los métodos de venta los métodos de venta parece que son agresivos en todos los sitios no solamente en España y ya en términos de formación y transparencia una buena práctica que se sugiere desde el ámbito del tercer sector es la formación de personas a profesionales de servicios sociales campañas informativas específicas para consumidores en situación de vulnerabilidad y bueno pues digamos compartir la información de todos los sectores que trabajamos en la defensa y el acceso a derechos en este caso a la energía bueno ya os digo que tenía más información que os voy a poder trasladar a aquellas personas que os interese sobre todo ese aspecto más definitorio de la pobreza en la comunidad valenciana y de estas buenas prácticas los documentos os los puedo enviar a aquellas personas que os interese simplemente por correo electrónico me decís vuestro correo porque sí que sí que creo que hay un buen una buena relación de ejemplos que se podrían aplicar en cualquier caso en muchos niveles y supongo que Soma Energía también estará en esa línea de posibles buenas prácticas en el acceso a la energía muchas gracias muchas gracias por invitarnos a estar aquí como Soma Energía y muchas gracias a vosotras por estar aquí también a escucharme porque sin la primera invitación yo no habría podido entrar y sin estar vosotras sería una tontería estar hablando aquí en una sala vacía así que vamos a empezar ya con poca broma a partir de aquí ¿por qué? porque mientras Nuria hablaba yo que en principio creía que solo iba a exponer Soma Energía como una alternativa como una gente voluntaria que quiere cambiar el modelo energético en España y que ha conseguido hacer algo que es suficientemente relevante como para aparecer en los medios y que la inviten a las charlas se oye medio medio vale pues pensaba eso solamente contaros esto como una solución pero conforme Nuria ha ido explicando cifras y yo me las iba imaginando en la realidad pues me iba calentando me entra un poco de cosa de ciego esto no puede ser ¿no? yo he ido abajo a pedir que parase en el aire en mi trabajo en el ayuntamiento estoy siempre apagando luces porque soy friki pues sí pues soy friki un poco pero también porque esto no puede continuar así o sea y cada una de nosotras en nuestra vida diaria tenemos que decir basta stop vamos a parar esto es un sinsentido es que estamos estamos funcionando a todos los niveles y el energético en el que yo me he especializado también a un ritmo absolutamente inasumible entonces cosas previas a que os cuente un poco nuestro proyecto y como podemos ser parte de una herramienta de cambio y de solución nos enfrentamos a una situación de escasez de combustibles fósiles que son los que nos han permitido llegar hasta donde estamos pero no tengo el suficiente tiempo al menos más de una hora para desarrollar todo esto que os cuento y entonces no vamos a discutir a lo mejor si tenemos porque es una forma de verlo también pero no lo podemos extraer ¿por qué? pues a lo mejor porque no tenemos energía suficiente para extraerlo o la economía no nos va a permitir hacerlo o puede que lo tengamos y sencillamente no lo tenemos porque no lo podemos quemar porque como lo quememos nos enfrentaremos con el siguiente problema que ya veo las caras os vais a imaginar cuál es ¿no? el calentamiento global no vamos a pasar excepto que penséis como Trump que ahí afuera hace frío y por tanto pues no existe tal calentamiento pero si estáis en la parte de la mayoría de la opinión científica internacional pues deberíais estar preocupadas muy preocupadas por lo que está sucediendo y en este contexto ¿qué pinta la pobreza energética? pues que si seguimos como estamos haciendo las cosas ahora habrá más pobreza energética habrá más pobreza en general es evidente habrá más migraciones es evidente echar un vistazo al quinto informe del IPCC en cuanto los escenarios que plantea y los movimientos de masas que y migratorios que prevé de continuar con esta tendencia ¿vale? de continuar como estamos haciendo con el uso y el abuso en la quema de combustibles fósiles es decir al final en el uso y el abuso de la energía que estamos protagonizando la especie humana a nivel más local ¿cómo le metemos mano a esto? a ver estáis viendo como está subiendo continuamente la factura de la luz y ahora estamos batiendo récords pero siempre batimos un nuevo récord si os fijáis siempre es el año más cálido desde que tenemos registros el año de menos hielo hay desde que tenemos registros ahora resulta que estamos batiendo récords en precio de electricidad en España claro vamos batiendo récords porque hemos pasado de ser el país con la electricidad o uno de los países más baratos de Europa en electricidad a justo lo contrario hasta no sé si estamos en el tercer puesto empezando por arriba ahí sí que destacamos caray por una vez que no nos quedamos los últimos va a ir es para mal en ese contexto la parte de la pobreza que llamamos pobreza energética se ve agudizada pero caray cómo no se va a ver agudizada si las cinco empresas que forman el grupo UNESA que son las grandes empresas de distribución producción y comercialización en España actúan como un oligopolio y desde mi punto de vista ya practican ya están con prácticas mafiosas absolutamente la dominación del mercado que llaman ellos es absoluta lo dominan en todos los aspectos desde tener los medios de producción distribución y comercialización juntos aunque la ley les obliga a separarse en empresas distintas pero todos sabemos que somos las mismas hasta que sus accionistas por ejemplo su máximo accionista en el caso de Iberdrola sea Qatar que es el que nos vende el gas también con el cual estas centrales alimentan los ciclos combinados que son los que nos producen la electricidad ciclos combinados que solo funcionan a un 12% según sus propias fuentes y la red eléctrica española pero a los que tenemos que pagar la electricidad más cara que a su vez en un mercado marginalista es la que fija el precio que van a remunerar todo el resto de tecnologías entre ellas la hidráulica y la eólica de las cuales ellas también son propietarias estamos en una situación difícil porque el mercado está absolutamente controlado por gente sin escrúpulos eso de RST responsabilidad social corporativa vamos en serio alguien puede pensar que practican una sola de las mínimas te tapo la intérprete me voy para acá yo encantado de estar aquí vale a ver donde me pongo cuál es mi marca bien ¿os dais cuenta de lo que os estoy diciendo? estamos en un mercado manipulado que eso no es nada nuevo en un mercado capitalista pero además es que está muy manipulado y además de todo esto que os he dicho es que tienen a sueldo a los políticos alguno me ha dicho que barbaridad digo bien lo que digo a los políticos cuando una persona es política es política yo aquí también estoy haciendo política y voy a intentar convenceros de algo importante y es que abandonéis vuestra compañía sucia y os vengáis con nosotras o con cualquier otra cooperativa cualquier otra empresa que comercialice con energía limpia pero esto es distinto estas empresas fichan a políticos que han tenido grandes y poderosos cargos en la administración como por ejemplo expresidentes de gobierno exministros exministras exdirectores generales es que fichan a todo quisqui claro luego pasa lo que pasa que mangonean las leyes que aparecen bueno la cuestión llega hasta el punto que el otro día encontramos es Vox Populi pero bueno encontramos este documento y se hizo público este documento había una proposición de ley del partido ciudadanos que pretendía bueno se titulaba algo así como es proposición de ley de medidas urgentes de fomento del autoconsumo eléctrico habéis escuchado hablar de la ley esta el impuesto al sol si en general no yo tengo unas placas solares y debo de pagar por la energía que producen las placas solares hay una hay una moratoria o sea las personas que consumen o que utilizan menos de 10 kilovatios o somos la mayoría de los que estamos aquí evidentemente digamos los domésticos no tienen que pagar eso ese canon pero ese canon está y está esperando una revisión que puede entrar en vigor en cualquier momento entonces las personas que tenemos paneles solares en el momento que quiera este gobierno a través de uno de esos consejos de ministros que suceden los viernes de esa forma tan demencial que pueden sacar leyes como esta nos pueden hacer pagar por la energía que producen nuestras placas pagar por la potencia instalada en esas placas dejan en manos de la distribuidora en este caso por el país valenciano sería Iberdrola distribución que dicte las normas mediante las cuales nosotros debemos de instalar debemos de tener esa instalación de generación y una de las normas por ejemplo consiste una cosa tan tonta como que el contador esté en el punto frontera que el contador esté bajo es decir yo que vivo en una comunidad de vecinos y en un ático en la parte más alta deberé tirar un cable hasta abajo donde están los contadores para poner ahí mi contador pues no habíamos creado que los contadores eran inteligentes que los contadores tenían telegestión y telemedida no estamos pagando un plus más caro por supuesto que los contadores tradicionales por tener estos contadores porque nos suministran una información que no nos suministran y aún así se perpetúa el fraude y tenemos que pagar más no quedamos en eso pues no la compañía distribuidora dice que no que el contador tiene que estar ahí abajo y eso que supone pues que una instalación de 600 eurillos de nada que es poner unas plaquitas solares y así contribuir a bajar el recibo de la luz se convierte en una instalación de 1000 2000 o 3000 euros todo son trabas todo a las energías renovables no os cuento por falta de tiempo por ejemplo ese interés razonable esa reducción continua de primas hasta llegar al interés razonable mirad el interés razonable del ministro Soria del ex ministro Soria era de el 7,5% y lo que yo calculo que en este momento están ganando las centrales nucleares es el 300% así que por una parte el 7,5% es muy razonable para las renovables y el autoconsumo y el 300% es super cheap y guay para las centrales nucleares esa es la vara de medir de este gobierno bueno pues en este contexto presentada esta proposición de ley por cierto felicito al final a los políticos que han conseguido el que la ley del impuesto al suelo al final pueda acabar por los suelos de una forma definitiva mediante la unión de partido socialista podemos ciudadanos compromis podemos ese es muy interesante el avanzar en ese camino además me vais a salvar porque yo estoy en una situación de desobediencia directa no pienso acatar esa ley es demasiado brutal como para acachar la cabeza ante ella entonces dice el el ministerio de la presidencia dice el gobierno de acuerdo con el criterio un informe que tenemos aquí la aprobación de esta proposición de ley la de el que se pudiese tener el autoconsumo incluso el balance neto que es yo produzco una cantidad de kilovatios que no utilizo durante el día y los recupero por la noche supondría una disminución de los ingresos presupuestarios por lo que el gobierno no presta su conformidad para su tramitación en virtud bla 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 artículo x de la constitución es impresionante ¿no? pues mirad otra cosa más el informe en el que se basa el gobierno son estas tres páginas que acompañan es un informe absolutamente ridículo mentiroso falso no falso mentiroso mentiroso porque además lo hace con ánimo de engañar a la persona que está escuchando donde se supone que el 2% del consumo eléctrico se produce con autoconsumo en España pero sin verse avalado esta cifra este porcentaje por nada por ningún estudio que puedan referir hechos unos cuatro números que no cuestan más nos damos cuenta que esto es totalmente falso apoyándose en esto dicen que bueno dejaríamos de percibir ingresos y por tanto no se puede tramitar una proposición de ley que sin duda como sucede en el estado de California haría o paliaría la pobreza energética este me parece que es uno de los peores documentos de los más duros documentos que yo he podido leer nunca y sobre todo explica o pone claramente de manifiesto que el actual gobierno de España pone el dinero por delante de las personas que eso es algo que ataca directamente a la raíz de la pobreza energética pero ataca a las únicas posibilidades que tiene la pobreza energética de salir adelante y al uso de las energías sostenibles por tanto y dicho esto y como no voy a tener mucho tiempo me gustaría explicaros un poco qué es lo que estamos haciendo en Soma Energía para salir de aquí veréis Soma Energía es una cooperativa de comercialización de energía renovable y de producción de energía renovable sin ánimo de lucro cuando decimos que comercializamos energía eléctrica decimos que a cualquier punto de España podemos hacer la misma labor que hace cualquiera de las compañías sucias nuestra diferencia es que los kilovatios que vendemos que ofrecemos que son extraídos del pool tienen certificados de origen renovable con lo cual garantizamos que cualquier persona puede decir con orgullo que la energía que ha utilizado en su casa proviene de algún punto de España donde ha sido generada de forma verde porque efectivamente a nivel físico la energía no se puede pintar de colores para que sepamos que es verde la que tú llegas eso lo hacen los vendedores de estufas que dicen que las de alta eficiencia son calor azul y te meten imaginaos no sé alguien ha visto cómo suben las facturas con el calor azul ni azul ni morado es un engaño como otro cualquiera pero bueno en este caso lo que hacemos es comprar estos certificados obtenerlos de gente que es afín a nosotras o incluso de la propia energía que producimos y hacerlo además fuera de los círculos del oligopolio porque lo que pretendemos hacer es que el oligopolio dé un traspiés dicen que cuando uno tropieza si no se cae avanza un par de pasos por lo menos pues vamos a ver si somos capaces de que el oligopolio se dé cuenta que la única salida son las energías renovables y que si no lo hacen ellas lo harán otras que somos nosotras nosotras empezamos fuimos las primeras en iniciar este proceso pero han seguido muchas otras no hablo de cooperativas en general el país valenciano tiene un porcentaje más alto de cooperativas eléctricas y algunas centenarias del estado español y además que tienen la suerte de tener las redes de distribución en propiedad esos cables que van por las fachadas por el suelo y hasta las estaciones de transformación hablo de Soma Energía como modelo como herramienta de cambio porque realmente una de nuestras pretensiones es cambiar el modelo energético en España y en eso si somos pioneras pero es que detrás de la estela que hemos ido dejando han aparecido muchas más cooperativas que hacen exactamente lo mismo que nosotras y con las cuales compartimos y colaboramos con lo cual sí que podemos decir que estamos generando un movimiento de cambio ¿qué hemos hecho? porque si no serían solo palabras lo primero darnos cuenta que comercializando no se consigue nada quizás esa sea una de las diferencias aparte de ser una cooperativa y por tanto democrática y no tener afán de lucro una de las características que nos pueda diferenciar de una empresa que simplemente venda los kilovatios bien además vamos a producir porque si no no cambiamos el modelo y desde el minuto cero de Somenergía empezamos a instalar tejados fotovoltaicos ahora mismo tenemos cinco plantas fotovoltaicas instaladas en todo el estado español sobre tejado una especialmente grande sobre el suelo una planta de biogás para que os hagáis una idea de lo que estamos hablando es que la planta de biogás son más de dos millones de euros lo que cuesta su construcción y puesta en marcha y está funcionando ya con éxito pese a las trabas mucha gente dice ostras con todo lo que has dicho que os hace el gobierno con las retiradas de primas subvenciones que llama mucha gente mal llamadas subvenciones pero en primas estaréis bueno ahí con el agua al cuello ¿no? pues no no estamos con el agua al cuello porque la energía renovable de nuestras plantas es más barata de producir que la energía sucia y eso me gustaría dejarlo bien bien claro la energía renovable a fecha de hoy y desde hace tiempo es más barata que la energía que se produce quemando fuel quemando carbón ¿puedo hablar más fuerte? también me da igual ¿me escucháis bien por el fondo? vale pues yo así estoy más libre la energía fotovoltaica eólica de biogás es más barata que la que se obtiene quemando es que esto estoy tan apto de escuchar en televisión que es al revés que es muy cara la energía renovable que lo tengo que decir una y otra vez allá donde vaya claro si estás viendo Telecinco y cualquier presentador mal informado se le ocurre decir esto lo está escuchando millones de personas claro también el el gran hermano lo ve millones de personas pero si digo yo esto contrario me escucháis vosotras que a lo mejor es un público más informado pero más reducido por eso me gusta hacer énfasis en esto y decirlo una y otra vez que la energía renovable es más barata que la energía fósil y la nuclear ya hemos llegado a ese punto ya no les quedan más argumentos igual que con el cambio climático ya no hay más argumentos para rebatirlo bien en este contexto la idea era a ver por dónde voy como me caliento tanto al final estoy pensando en otras cosas sí reído reído pero es que es verdad es que estamos pasando por un momento muy malo y hay cosas que son que hay que dejar muy claras vale ya hemos conseguido esto entonces la gente me dice estaréis hasta aquí pues mira no ¿por qué? porque la energía que estamos vendiendo es más barata que la otra con lo cual tenemos un margen suficiente la clave es no haber recurrido a la banca la banca que además actúa siempre en connivencia con los grandes poderes bueno casi diría yo que es el gran poder los demás son los los que bailan al son de la banca entonces nosotros lo que hemos hecho desde el primer momento es cuando hemos necesitado hacer un proyecto de energía ponerlo en conocimiento de las socias necesitamos tanto dinero porque queremos hacer estos proyectos bien pues la gente ha puesto el dinero y los hemos hecho hemos necesitado hacer más lo hemos vuelto a decir y necesitamos otro millón y pico de euros más para hacer esto y la gente lo ha puesto y además la gente que ha hecho eso está obteniendo intereses por ello está obteniendo un rendimiento al capital con lo cual tampoco es que seamos santos y mártires porque está bien hacer cosas buenas pero bien hemos utilizado el dinero de forma inteligente hay gente que está poniendo su dinero en el BBVA o en el banco de Santander sin percibir que estos bancos concretamente están facilitando el comercio de armas y la fabricación echaros un vistazo a la página de Setem bancarmada.org y veréis de lo que estoy hablando en toda su crudeza hasta el último céntimo acabamos sabiendo dónde va algunas son las armas que nos dan mucho miedo las armas nucleares bueno pues también ahí van nuestros ahorros mucha gente ha decidido que quiere ver sus ahorros en vez de en un banco sucio en un tejado limpio y produciendo suma energía no tiene por tanto ningún problema de liquidez con estas plantas sino que está ganando dinero con ellas ahora bien el dinero que ganamos lo reinvertimos en más producción en más proyectos que os iré contando hay una hidroeléctrica pequeña un pequeño salto de agua porque las grandes no nos las van a vender ni podríamos comprarlo eso es otra historia que os podríamos contar en otra hora tenemos en Valladolid una central hidroeléctrica que costaba unos 900.000 casi un millón de euros y para que veáis lo que es el poder de la ciudadanía cuando está concienciada informada y quiere moverse cuando la cooperativa pidió dinero para poder comprarla pues se abrió un plazo de inscripción yo estaba en el pueblo no quise no quise poner mis 500 euros o 1000 euros no sé cuánto quería poner yo allí porque era una red pública entonces esperé a bajar era una hora de camino hasta mi casa subir los trastos hasta el cuarto piso sin ascensor sentarme en el ordenador encenderlo y cuando apareció la pantalla decía muchas gracias la suscripción ha finalizado habían pasado una hora 42 minutos y ya teníamos casi un millón de euros para comprar esta central pues la compramos y ahora mismo esta producción de energía verde que al final de la película también nos da esos certificados con los cuales podemos demostrar que nuestra energía es verde y seguimos con los proyectos tuvimos que hacer un parón porque ya sabéis la ley del impuesto al sol más las barbaridades que podían aparecer en cada consejo de ministros nos aconsejaban aguantarnos un poco porque la cooperativa valía más que el impulso de seguir adelante y seguir montando plantas que podían haber fracasado se nos ocurrió generation kilovatios hora mucha gente como yo tiene placas en su casa porque le apetece y porque aparte a mí me es muy fácil ponerlas soy electricista así que no me cuesta demasiado hacer el trabajo y conseguirlas a buen precio pero hay gente que piensa que si los vecinos vecinas no me dan permiso que si el impuesto al sol me va a hacer pagar por esto lo cual lo hace inviable económicamente que si me las pueden robar romper no quiero problemas que se nos ocurrió a nosotras al respecto muy sencillo vamos a hacer otra vez lo mismo pues vamos a cooperar hola vamos a cooperar vamos a ver necesitamos hacer una planta grande porque si no no nos cuadran los números y aquí tenemos la mesa quien quiere participar que ponga titos aquí recomendábamos a través de una calculadora que estaba en la página web que si tú querías producir parte o la totalidad de la energía que utilizabas y saber concretamente de qué planta venía pues tenías una calculadora y recomendábamos que más del 70% no invirtieseis por supuesto porque podía ser que produjeses demasiado incluso la gente en función de eso obtenía el cálculo de cuánto dinero costaría a partir de 100 euros se podía participar bien la gente puso el dinero y nosotras montamos la planta la primera planta en España que se montó de forma cooperativa sin ningún tipo de prima subvención ayuda de ningún tipo y que además estamos demostrando que su energía es más barata que la energía del pool que es la energía del mercado mayorista con lo cual ¿qué obtiene la persona socia? bueno poco a poco se le va devolviendo ese dinero que es una especie de préstamo a interés cero pero los kilovatios que provienen de esa planta son más baratos todavía que los kilovatios que somenergía provee que dicho sea de paso pueden ser un poco más baratos por regla general que los que proveen las compañías sucias pero bueno que eso cada persona tiene que verlo en su caso particular a través de un comparador que yo recomiendo el comparador de la Comisión Nacional del Mercado y Competencia que es donde al final pones tu consumo tu código postal tu potencia contratada y sabes qué precio te va a costar cualquier compañía del mercado bien más cositas que se nos han ocurrido pues colaborar con Viu del Aire del Sel Eolpop es una empresa que nació con el fin de levantar un aerogenerador uno de propiedad compartida que por cierto de estas características también es el primero en España así que somenergía desde pronto se asoció con Eolpop tiene el 20% de participación en esto y está dispuesta a poner el 50% del precio de ese aerogenerador no es baladí porque un aerogenerador es carísimo aunque veáis por ahí muchísimas en las montañas cada uno está sobre los 2 millones de euros una cosa así bueno pues somenergía va a poner la mitad y lo va a incorporar a este proyecto de generación kilovatios hora que conforme la gente se va sumando al proyecto cooperativo pues mucha quiere además saber que mis kilovatios vienen además de ese sitio y además quiere que sean más baratos con lo cual está dispuesta a entrar en esta rueda y a impulsar el movimiento que estamos creando con lo cual pues ese generador cuando esté en marcha y espero que sea pronto porque todas las trabas imaginables y más que os podáis pensar aún son pocas para todo lo que hemos pasado con este proyecto pero el proyecto va adelante lo está llevando un grupo de ecologistas en Cataluña que además fueron los pioneros de la energía eólica en Cataluña con la primera con el primer aerogenerador que pusieron allí uno de ellos es Pep Puig que ahora mismo preside nuestro consejo rector y que hasta su jubilación pues ha sido profesor en la Universidad de Cataluña dedicado pues toda su vida a las energías y amante de la energía eólica una curiosidad es que este generador funciona sin mecanismos de multiplicación sin cajas que requieran de aceite de más mantenimiento etcétera es de última generación y por último y para ir finalizando porque si no Fabiola me va a decir algo tenemos el germinador el germinador el germinador es un proyecto es un concurso de ideas mediante la cual vamos a premiar a la gente que tenga ideas para cambiar el modelo energético en España y vamos a ver que sale de todas el poder de la cooperación es enorme yo no sabía viendo que era una cooperativa hasta hace cuatro años cinco años ya que empecé a averiguar que esto de cooperar era mucho mejor que competir y a partir de ahí se empezaron a abrir una serie de ventanas que no solo han acabado llevando energía limpia a mi casa sino que me han hecho mejor persona puedo decir porque descubrí muchas cosas que debía abandonar de la sociedad capitalista aunque yo pensaba que lo estaba haciendo todo muy bien empecé a conocer gente gracias a esto que me indicó el camino de que evidentemente hay otro mundo posible y que yo que pensaba que lo estaba haciendo bastante bien pues ni bien ni mal estaba en un punto del camino que desde luego no era ni mucho menos el final de ese recorrido y que debía de cambiar muchas más cosas en la vida así que eso hice abandoné la banca sucia abandoné las comunicaciones sucias que sepáis que hay cooperativas también para comunicar hay muchas herramientas lo que pasa es que claro hay que intentar profundizar en eso si no nos movemos fijaos que luego cuando acabe me van a decir es que no has hablado ni de cómo se hace una persona socia ni de lo que cuesta creo que no es necesario sois lo suficientemente inteligentes como para entender que si no hacemos nada distinto creo que esto ya lo decía Einstein si no hacemos nada distinto todo va a seguir igual y que si nos rasgamos las vestiduras con la pobreza energética pero estamos aquí sudando de calor porque el aire acondicionado va toda mecha aquí o en nuestro trabajo en nuestra casa donde sea esto no va a cambiar entonces hay un grupo de gente que pensamos que claro que se puede cambiar las cosas pero se cambian primero desde la voluntad de cada persona de cambiarlas y después desde la organización de esas personas porque si nos sentimos solas no vamos a llegar demasiado lejos pero si hay herramientas que aglutinen llámense como se llamen en este caso mi herramienta favorita es Somenergía para cambiar concretamente el modelo energético en España es mucho más fácil que lo consigamos y tenemos que conseguirlo porque de no conseguirlo el futuro es muy negro empezaremos con la pobreza energética padeciéndola pero acabaremos con la destrucción directamente de la humanidad no digo que Somenergía vaya a evitarlo de hecho hay mucha gente que piensa que es inevitable porque somos así de burras así en general pero de continuar utilizando la energía como lo estamos utilizando acabaremos en un cambio climático absolutamente irreversible con todas las consecuencias que ello lleva para la especie humana eso lo dice el IPCC visitad la página oficial de la ONU por tanto concluyo con que si os gusta la idea no deis demasiadas vueltas informaos adelante con proyectos de toda índole no solo Somenergía o con cualquier otra cooperativa que pueda hacer esto y vamos a dar la batalla porque yo creo que si se puede muchas gracias muchas gracias a Fabiola muchas gracias a los compañeros muchas gracias a los que estáis aquí siento haber llegado tarde pero estaba estaba en otro en otro acto que bueno hoy se han amontonado dos la aunque estoy de acuerdo con el compañero ¿no? en estas incoherencias en las que vivimos en que tenemos proclamamos unos principios políticos o tenemos unos programas de acción colectivo unos proyectos pero a veces somos incoherentes en nuestras prácticas cotidianas ¿no? esto es esto es muy habitual porque estamos dentro de un de un sistema que nos conduce necesariamente a incurrir en estas en estas incoherencias pero sí que es cierto que hay evidencias sobre las que tenemos que actuar y tenemos que actuar con carácter de urgencia una de las evidencias en este país es el de la pobreza energética es una es una combinación de varias cosas ¿no? la pobreza energética en principio está definida como la incapacidad de una de una familia de una unidad de convivencia de mantener la vivienda habitual en una temperatura razonable para la salud y además de disfrutar de agua caliente sanitaria aquellos hogares en los que se carece de una u otra cosa o se tienen dificultades para tener un suministro adecuado y constante se encontraría en situación de pobreza energética parece que hablemos de una cosa que pasa en otros continentes ¿no? pero el Consejo Económico y Social Europeo en sendos dictámenes de 2011 y 2013 llegó a la conclusión de que este problema afectaba a 50 millones de personas en la Unión Europea y en concreto en España hay informes independientes que hablan de que 7200 personas al año mueren por patologías relacionadas directa o indirectamente con la situación de pobreza energética 800 en la comunidad valenciana es decir hay más muertos por aspectos relacionados con la pobreza energética en este país que por accidentes de tráfico claro esto parece una cosa que si no te paras a pensar en ello parecería inimaginable ¿no? pero es cierto es cierto y si nos ponemos a pensar todos conoceremos alguna vecina algún vecino que solo pone la calefacción cuando vienen sus nietos que vive solo vive solo y solo pone la calefacción cuando vienen sus nietos gente que tiene problemas que hace verdaderos equilibrios para aprovechar una bombona de butano algunos recordaréis se tumbaban las bombonas de butano cuando se estaba acabando la tumbabas la ponías en horizontal porque de esta manera pues se apuraba un poco más ¿no? y yo recuerdo eso en mi casa la pobreza energética mata en este país la pobreza energética no solo existe lo cual ya es una evidencia científica con los datos que se han dado sino que mata y bueno en este mes lo que llevamos de enero hay siete personas que han muerto en esta comunidad por accidentes vinculados de una manera u otra a problemas relativos a un deficiente sistema de calefacción en algemia del monacid en el puig en Benifayol otro día una señora mayor que encendieron unas mantas con las que se protegía del frío porque el calefactor era poca cosa y al final murió en el incendio en la señora del puig hay unas escenas escalofriantes una señora mayor que murió el otro día en el balcón consiguió llegar al balcón pero murió en el balcón calcinada los dos inmigrantes que ocupaban ilegalmente una casa abandonada en en Torrevieja la víspera de Nochebuena murieron porque se alumbraban con velas y provocaron un incendio quiero decir no estamos hablando de un invento de la extrema izquierda para poner en duda las bondades del sistema y por qué por qué la energía al final por qué estas dificultades esta combinación de precios altos de precios altos de la energía de salarios bajos de empobrecimiento porque estas situaciones de contraste en primer lugar el sistema eléctrico es un sistema oligopólico solamente tres grupos empresariales gas natural endesa y verdrola controlan el 88% del la distribución del sistema comercial de la distribución y por tanto condicionan el precio mayorista eso que estamos viendo ahora todos los días esto es como una especie de juego de casino ahora todos hemos aprendido lo que es el mercado de del precio este del megavatio hora hemos aprendido lo que son los peajes hemos aprendido lo que es el déficit los costes de transición a la competencia y todas las cosas que nos cuentan que al final ocultan una realidad el chiringuito del oligopolio eléctrico un oligopolio eléctrico que además recluta de manera permanente y estable a ex ministros expresidentes del gobierno y personas que pasan una temporada por el sector privado que lo mismo pueden estar en Lehman Brothers que de ministros de energía que de consejeros de Iberdrola estas puertas giratorias y estos enchufes decía el otro día contaba un chiste creo no sé si era el roto o era algún otro de estos ilustradores que decía hay que ver la energía que consumen estas puertas giratorias claro eso era lo que realmente provoca la subida del coste pero no solo no es lineal es más sofisticado no es que provoque la subida del precio de la energía sino que sobre todo garantiza que el sistema legisla a favor del chiringuito para darle legitimidad y entonces claro puede salir todo un ministro o incluso un presidente del gobierno y decir la culpa es que no llueve la energía sube porque no llueve y nos lo van a decir a nosotros que se acaban de desbordar romper carreteras que ha habido un temporal no la culpa es que no llueve yo creo que ante esa situación no nos podemos callar y tenemos que denunciarlo y tenemos que combatirlo y tenemos que hacer acciones y en noviembre estuvimos en la calle me acuerdo por la muerte de Rosa la anciana de Reus de 81 años que murió también en un incendio provocado por las velas con las que se alumbraba después de dos meses y medio de corte de energía eléctrica pero además de eso hay que donde estemos en la medida de nuestras capacidades hay que incidir para que haya políticas públicas concretas que palíen la situación porque no podemos esperar a tomar el palacio de invierno habrá que hacer algo mientras tanto entonces hasta que tomemos el palacio de invierno si es que existe el palacio de invierno más allá de nuestros sueños habrá que hacer alguna cosa y nosotros desde Podemos hemos hecho lo hicimos en noviembre del 2015 presentamos dos iniciativas una para una proposición no de ley de manera inmediata que se aprobó todos los partidos la pobreza energética que malo que malo chico no se ha hecho nada el gobierno de la Generalitat se ha dirigido al gobierno del Estado el gobierno del Estado no se ha dado por enterado y una ley para paliar los efectos de la pobreza energética que finalmente se aprobó ayer 13 o 14 meses después de que la presentáramos cuando ya pasó el invierno del 2015 que era cuando la presentamos y cuando está a punto de acabar el invierno del 2016 y bueno esperamos que esté en vigor y ya procuraremos nosotros que estén en marcha las ayudas necesarias para que el enero enero del 2017 los ciudadanos y ciudadanas más vulnerables no sientan el efecto de la pobreza energética pero mirad lo curioso es que en el interín en el interín mientras el Consejo de la Generalitat se hizo eco de aquella iniciativa que presentamos en noviembre del año pasado del año del 2015 que todos firmaron y dijeron si el Consejo se dirigirá al gobierno de la nación para decirle que pim pam este aquí que el 23 de diciembre el gobierno de España tras unas negociaciones PP-PSOE aprueba un real decreto ley sobre el sector eléctrico y dijimos ya está ahora va a ser cuando le van a meter mano al tema no evidentemente no el real decreto ley que se aprueba 7 de 2016 que se aprobó en diciembre lo que hace es inventar algo que no teníamos previsto y es que ahora ha inventado una especie de ¿os acordáis los más mayores del pobre de solemnidad? pues ahora han inventado la categoría del vulnerable severo el vulnerable severo es un señor que tendrá un carné de vulnerable severo una especie de en fin de matrícula no se la ponen en la frente porque queda un poco vergonzoso pero le van a dar un carné gracias al acuerdo que firmaron el otro día en la conferencia de presidentes han inventado la tarjeta social la tarjeta social será el carné de pobre oiga como la canción de Serrat pero usted es un pobre documentado la tarjeta a ver enséñeme el carné de pobre para ver si es usted pobre de verdad digo yo porque no hacemos un carné de rico lo que molaría Mancio Ortega con un carné de rico la idea al final sigue siendo la misma la idea es no atacar los problemas que produce la desigualdad y simplemente buscar medidas paliativas nosotros estamos radicalmente en contra de cambiar un sistema que cronifica la desigualdad que lo que hace es convertir la miseria en una una especie de accidente meteorológico inevitable una catástrofe natural la desigualdad tiene razones tiene causas y tiene culpables nosotros no estamos dispuestos a aceptar un sistema en el que tres personas de este país Juan Roig Amancio Ortega y su ex esposa acumulan ellos tres solamente la misma el mismo dinero que 14 millones 200 mil españoles esto no es soportable y esto forma parte de un sistema neoliberal en el que ocho millones perdón ocho personas en todo el mundo acumulan la fortuna de 3.600 millones de personas la pobreza energética es sólo un aspecto del problema nosotros estamos incidiendo desde las instituciones en medidas que ataquen la pobreza energética como a través de mecanismos de ayudas de subvenciones de que no pueda pero sobre todo de una cosa incluso más importante y que dignifica más todavía yo creo nuestro nuestra iniciativa legislativa pero sobre todo dignifica más a las personas y es que no puede haber cortes de suministro sin la intervención la intermediación de los servicios sociales municipales para que puedan intervenir a tiempo y evitar el corte con dinero público pero además estableciendo un mecanismo sancionador para que cualquier empresa que produzca ese corte de suministro sin haber observado ese trámite con los servicios sociales ese control quienes mejor conocen la situación en la que hay en sus vecinos y vecinas no puedan intervenir para que el corte no se produzca es una es una medida que al final supondrá unos pocos millones de euros en un presupuesto de 17.000 millones que tiene la Generalitat Valenciana a pesar de la deuda acumulada gracias a la gestión del PP pero serán unos pocos millones de euros y servirán para solucionar situaciones casi casi de emergencia para dignificar un poco la vida de las personas esa ley también incorpora un plan un fondo para un plan de micromedidas de eficiencia energética muchas veces estamos como decía el compañero antes presos de contradicciones por ejemplo la temperatura de este edificio pero a veces también las personas no son conscientes les han vendido un contrato como les vendieron una hipoteca con cláusulas suelo y con un montón y con más trampas que una película de chinos y las personas no saben que podrían a lo mejor reducir su consumo mediante un uso más eficiente que podrían cambiar de compañía que podrían buscar otras medidas muy simples por eso las llamamos micromedidas de eficiencia energética y esta ley también crea ese mecanismo para que desde los ayuntamientos se pueda crear un sistema de ayuda de asesoramiento y de apoyo esto además está complementado con enmiendas que presentamos a la ley de presupuestos desde el grupo parlamentario de Podemos que en el que va a haber desgrabaciones fiscales para las inversiones en los edificios y en las viviendas particulares para rehabilitaciones para obras para alcanzar eficiencia energética uno de nuestros de los problemas que ha tenido la burbuja inmobiliaria es que no solo se construía mucho sino que se construía mal y no ha habido además unos controles de calidad ni unas normas de habitabilidad que exigieran aislamientos adecuados que exigieran toda una serie de medidas de por ejemplo sistemas solares para suministro de agua caliente sanitaria u otros mecanismos que podrían haber contribuido a alargar la vida de los edificios reducir también la carga energética pero sobre todo podrían haber contribuido a que la gente viviera con un nivel mayor de dignidad porque al final el problema es ese el problema es la dignidad no es solamente una cuestión de luchar contra la desigualdad que también sino también de ayudar a la gente a rescatar su propia dignidad y eso empieza a veces por también y a cabo por por no aceptar los insultos a la inteligencia yo creo que para para explicarnos lo de lo de el agua la falta de agua de lluvia o la falta de viento no hace falta un ministro de energía ni siquiera hace falta un presidente del gobierno yo creo que se trata de al final utilizar estas herramientas la la ley para la lucha contra la pobreza energética las movilizaciones para aumentar la conciencia para poder explicarle a la gente que hay detrás cuáles son las causas cuáles son los culpables yo estaba repasando ahora una lista es una lista ya es un poco antigua probablemente habrá nuevas incorporaciones no Ángela Céves Iberdrola José María Aznar Endesa Pío Cabanillas Acciona Rodolfo Martín Villa Endesa Felipe González Gas Natural Miquel Roca Junién Endesa Elena Salgado Endesa Pedro Solves Enel y la verdad es que esto esto es finalmente la causa de que el sistema se sostenga de que el chiringuito funcione y de que al final sea necesario pararle los pies a iniciativas como como las que plantea el compañero cooperativas experiencias autogestionarias experiencias para cambiar las cosas y también a proyectos políticos y a y a movimientos populares yo creo que tenemos que no conformarnos con esta iniciativa legislativa con las que podamos hacer sino seguir buscando la raíz las causas del problema y seguir denunciándolo porque yo creo que a pesar de todo y a pesar de sus mentiras a pesar de de sus intentos de manipulación a pesar de los de los banqueros de los iberdrolos y de toda esta esta gente la la historia está de nuestra parte gracias aplausos gracias